ya en el centro ahora en el centro listo, ¿viste? ¿no? otro de otro color ¿por qué? ¿o que eres todos rojos? no todos red ahora según un orange o hielo ¿y si quieres hielo? como círculo siempre como círculo de arriba mi amor, para abajo ese va a quedar pintado ahora rellénelo siempre como círculo de aquí arriba para abajo de arriba arriba para abajo se lleva al círculo y se cierra otra vez arriba eso así otra vez de arriba se hace el círculo se cierra oh, ya solo queda uno chiquito ahora mira aquí es otro y ahí de arriba abajo el círculo y se cierra listo ¿viste? que lindo quedó combinado quedó combinado como este quedó combinado ahora ¿qué vas a hacer? oh, no y eso y ese va a quedar combinado se quedaron combinado siempre de arriba de arriba de arriba eso es un color muy fuerte entonces es más difícil que se combine así eso ya ahí tenés todavía ahora otra vez de arriba para abajo cierra el círculo eso queda uno uno más ajá de arriba ya ya tiene suficientes arriba abajo el círculo eso a ver ya y ¿qué color es el otro? rosa rosa pink vamos a ver este ya ya vi verdad ajá vamos a sacar el pink pink aquí está el pink el pink es muy brillante pero es muy brillante sí acordate siempre de arriba para abajo arriba eso como círculo eso se cierra el círculo ahora otra vez de arriba abajo se cierra el círculo eso eso queda un poquito un puntito un puntito ya y te quedó muy lindo entonces no